Amigos, continuamos en Escoactiva Nacional y estamos en el local, en el stand de Agromax, Agroferretería. Y bueno, nos detenemos en uno de los tantos de la infinidad de artículos que tiene esta firma para ofrecer y para mostrar en la muestra. Y nos detenemos en la Magdalena. Y con la Magdalena, con Arcaich, Subiagirre. Muchos dirán, otro vasco más en el Uruguay. Pero no importa, eso está bueno porque este país se ha sustentado con la inmigración y muchos de ellos son españoles, italianos, en fin, y muchos apellidos se vinculan con tu tierra en el Uruguay. La Magdalena. Muchos productores agropecuarios de Uruguay me han hablado de la Magdalena y de los productos que ellos utilizan en materia cardánica, en cardanes de diferente tipo. Contame un poquito qué es la Magdalena, cuál es el vínculo con Agromax. Bueno, sí, es cierto. La verdad es que la Magdalena lleva aquí, a través de Agromax, hermanos Bianchi, pues más de 20 años. Somos una marca bastante conocida, tanto a nivel de calidad como de gama. Entonces, entre los agricultores uruguayos es una marca muy apreciada. La Magdalena es una empresa española que se fundó, vasca exactamente, que se fundó en 1957, es una empresa familiar, todavía ahora está en la segunda generación. Y en un inicio empezamos con la automoción y luego nos derivamos a la industria agropecuaria. Entonces, nos hemos especializado en cardanes para la agricultura. Tenemos una amplia gama de cardanes que surten desde las potencias más pequeñas, 15, 16 caballos, hasta las nuevas potencias que se están dando con las nuevas máquinas que se traen por encima de los 200 caballos de potencia. Nos han contado aquí algunos usuarios que este tipo de cardanes se acoplan a muchos de los modelos y muchas de las marcas que se utilizan en el sector agrícola y agropecuario en Uruguay. Correcto, sí. Una de las fortalezas, uno de los desarrollos que hemos hecho en la Magdalena en los últimos 50, 60 años de existencia, es desarrollar una gama en la cual nuestros componentes son intercambiables con las principales marcas de fabricantes de cardanes que existen también en el mundo y que equipan distinta diversidad de maquinarias. Realmente, al final, son las especificaciones técnicas las que van a regir en ese aspecto. Entonces, nosotros somos muy rigurosos y muy conscientes de esa necesidad y nuestras piezas están fabricadas en base a unos criterios técnicos muy ajustados, de forma que puede surtir a cualquier maquinaria que esté en estos momentos, sea en el mercado uruguayo, sudamericano, europeo, mundial. Más allá de esa adaptabilidad, también nos han informado acerca de la construcción, de la fabricación de estos elementos, sobre todo su solidez y sus componentes en materia original, con la durabilidad ideal para ponerlos y trabajar con ellos durante mucho tiempo. Sí, correcto. El cardán es un producto que en apariencia muchos pueden parecer muy parecidos o iguales y realmente con el uso es donde se ve realmente la composición de los materiales. Entonces, el acero, un acero nodular en fundición y aceros de forja de primera calidad que utilizamos, lo que permite es que los cardanes tengan una vida muy extensa y, a su vez, los procesos de mecanización, los procesos de fabricación hacen que el ajuste entre piezas, porque realmente es una especie de puzzle, un cardán, el ajuste entre piezas sea lo bastante preciso para evitar vibraciones, que es uno de los grandes males de toda maquinaria, porque lleva un desgaste prematuro. Entonces, tenemos mucho cuidado en la producción, tanto en la selección de materiales, los aceros de los hierros son aceros específicos que se han desarrollado para uso agrícola, evitando los aceros que vienen de otros orígenes, que vienen derivados del industrial, aprovechando un poco el industrial, que no tienen las mismas calidades ni las mismas cualidades en ese aspecto. La maquinaria y las partes que se utilizan en el agro es fundamental que tengan un buen respaldo, que cuando se rompe una parte haya una respuesta inmediata. Me han dicho que también Agromac ha importado todas las partes, todas las piezas de cada uno de estos cardanes, precisamente para tener un servicio post-venta que le permita al productor parar lo mínimo posible el equipo que tenga que parar para solucionar un problema. Correcto, sí, porque como bien sabe, cuando se está en la zafra cualquier minuto importa, entonces lo importante es que en un caso de falla pueda tener las piezas prácticamente en plaza y gracias a través de Agromac y a través de la gama que tenemos nosotros adaptable a todos los ejes y a todas las medidas hemos podido tener ese respaldo aquí en el mercado y esa respuesta inmediata. Ahora mismo, aquí mismo en la feria, hemos atendido a varios expositores que tenían problemas de suministro y que prácticamente creo que han quedado resueltas en los próximos días a través de Agromac de Montevideo.